Sean bienvenidos a este gran espacio donde hablaremos sobre temas importantes a tener en cuenta. Sobre la rehabilitación de establecimientos abandonados, qué impactos generan y cómo México aborda esta situación. Recuperar establecimientos abandonados es de gran importancia en nuestra sociedad actual. Estos espacios que antes se encontraban activos y en uso pueden convertirse en focos de inseguridad, insalubridad y deterioro urbano si no se les da un uso adecuado. La recuperación de estos establecimientos no solo ayuda a mejorar el aspecto y la calidad de vida de las comunidades, sino que también puede tener un impacto positivo en la economía local. Al rehabilitar y dar un nuevo uso a un espacio abandonado, se pueden crear oportunidades de empleo, fomentar el turismo y la actividad comercial, e incluso impulsar la regeneración de zonas desgratadas o en crisis. Además, recuperar edificios y establecimientos abandonados también puede contribuir a la preservación de la historia y la cultura de una ciudad o comunidad. Al rescatar edificios con valor patrimonial y revitalizar zonas con un rico pasado histórico. En resumen, la recuperación de establecimientos abandonados es esencial para mejorar la calidad de vida de las personas, fomentar el desarrollo económico y cultural y preservar el patrimonio histórico de las comunidades. AMLO inicia con una rehabilitación de la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México, una obra construida en el periodo del Vicente Fox, pero fue inaugurada oficialmente por el entonces presidente Felipe Calderón el 26 de marzo del 2008. La Terminal 2 tiene un edificio con 242.000 metros cuadrados y posee 23 posiciones de contacto para aeronaves. Esta nueva terminal aérea le han estado invirtiendo mucho dinero, ya que fue una obra que no contaba con las especificaciones correctas con el tipo de suelo donde se construía desde un principio. Actualmente, la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está presentando graves problemas de hundimientos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, realizó un recorrido por toda la zona donde el hundimiento está presente, y sí que es preocupante, ya que ante un sismo no resistirá. Ante este panorama, el gobierno federal inició con la rehabilitación que consta de miles de millones de pesos para su rehabilitación, y es necesario hacerla antes de que todo colapse. Así como se está hundiendo esta terminal aérea de la Ciudad de México, así sería el panorama del aeropuerto que estaba construyendo Enrique Peña Nieto en el lago de Texcoco, una obra que fue suspendida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. De no ser así, año con año, el aeropuerto de Texcoco costaría millones de pesos para su mantenimiento. Hoy, la jefa de gobierno de la Ciudad de México nos muestra a gran detalle el gran problema que presenta la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y de igual forma nos presenta el panorama general para su rehabilitación. La jefa de gobierno explica que cuando se especula que la ciudad está hundiéndose, es debido a ese piso que se va comprimiendo debido a la sobreexplotación del acuífero, que tiene una vida de 15 años aproximadamente. En el caso de la Terminal 2 del aeropuerto donde estamos, hay que rellenarlo todo para que no haya ningún problema estructural. Cuando se construyó, inició su construcción en el 2004 con Vicente Fox. El costo estimado de la Terminal de ese entonces son 10 mil millones de pesos. Entonces se inauguró la Terminal 2 en el 2008, y tuvo su primera rehabilitación en el 2015, con un costo de 1.929 millones de pesos. En el 2016 tuvo una siguiente rehabilitación porque una separación estructural de edificios de la Terminal 2, que tuvo un costo de 115.3 millones de pesos para el 2017. Tuvieron que hacer nuevos trabajos en la Terminal 2 por las características de la construcción que voy a explicar en la siguiente lámina. 165.9 millones de pesos de trabajos emergentes del drenaje perimetral, que tuvo que ser rehabilitado completamente después de una separación estructural de los edificios que tuvo un costo de 92.3 millones en el 2019. Como ya explicaron, se hizo una nueva parte que es llamado el dedo L, para poder ampliar que tuvo ya una cimentación y una forma completamente distinta al edificio original de la Terminal 2. Estos son los costos ya en el 2019. Y en el 2020 hubo un proyecto de línea de drenaje colapsada nuevamente de la Terminal 2, de 9.9 millones de pesos y una separación estructural de los edificios del Terminal 2 de 67.6 millones de pesos. Si ustedes pueden ver desde el inicio, desde su inauguración a la fecha, ha tenido que tener diversas rehabilitaciones. El edificio de la Terminal 2 es un edificio muy pesado de dos pisos, como ustedes lo han podido observar, y tiene una característica en esa zona de la ciudad. Tiene hundimientos diferenciales muy grandes. El suelo, los hundimientos en la Ciudad de México, son por la sobreexplotación del acuífero, similares a los de Texcoco. Si es que el aeropuerto se hubiera construido en Texcoco, inclusive peores en esta zona de la ciudad. Hay hundimientos que van de 30 centímetros a 1.20 desde el 2008, que se inauguró un metro veinte centímetros. Desde que se inauguró a la fecha, se decidió entonces construir un edificio muy pesado, muy grande de dos pisos, que tuvo que tener una cimentación de pilas que llegaban hasta la parte dura del suelo de la zona metropolitana. Estas pilas van hasta el suelo duro, y tienen una contratraves que se llaman que van uniendo las distintas pilas que van por debajo del edificio. Esto fue lo que provocó que estas pilas que llegan al duro suelo, se mantienen el edificio en la parte alta, pero el suelo se va hundiendo en algunas zonas. El suelo tiene hundimientos de 30 y 60 centímetros, y en otras de 1.20 metros. Del 2008 a la fecha, eso que provoca, pues, oquedades entre las pilas y el suelo, estas oquedades también han provocado grietas en las contratraves. Es decir, es un edificio que se construyó en ese lugar que no era precisamente el diseño que se requería. Tenía una característica, era un edificio que se había planeado para 15 años solamente, a pesar de que costó 10.000 millones de pesos. ¿Por qué? Debido a que supuestamente se iba a demoler porque iba a construirse el aeropuerto internacional en Texcoco. Adelante, estas son las fotografías de las contratraves que están por debajo del edificio, en algunos casos, pues tiene grietas muy importantes como ustedes lo pueden ver. En este momento, de acuerdo con el Instituto de Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, no tiene grandes riesgos, pero tienen necesariamente que intervenir, porque si no, sí tendría riesgos frente a sismos. Entonces, ya iniciamos esta intervención. Lo primero que hay que hacer es arreglar todas las contratraves que lo que se van a hacer, pues es sellarlas con una técnica especial que permite que queden de manera adecuada. Y por otro lado, después de diversos estudios que se hicieron de cuál era la mejor forma de resolver el problema que tiene hoy la Terminal 2, pues es mantener un relleno permanente en la zona de las sociedades. Entonces, en este momento, ya van a iniciar el sellado de las contratraves y el relleno permanente, si hay un hundimiento adicional, pues en algunos años tiene que volver a otro relleno, para poder resolver el problema de que las pilas no estén expuestas. Esto va a costar cerca de 400 millones de pesos. Ya están todos los estudios, importante que sepan es que esto no va a interrumpir las operaciones del aeropuerto de la Terminal 2. Las refacciones a espacios públicos son vitales para mantener y mejorar la calidad de vida de las personas en las comunidades. Los espacios públicos, como parques, plazas, calles y aceras, son lugares donde las personas se reúnen para socializar, hacer deporte, caminar, descansar y disfrutar del aire libre. La renovación y mejora de estos espacios puede mejorar la seguridad, la accesibilidad, la comodidad y la estética de las zonas públicas, lo que puede fomentar un mayor uso y disfrute de los mismos. Además, las refacciones a los espacios públicos pueden contribuir a reducir la delincuencia y mejorar la salud mental y física de las personas. Por otro lado, las mejoras en espacios públicos también pueden tener un impacto positivo en la economía local. Al mejorar la apariencia y la calidad de los espacios públicos, se pueden atraer más turistas y visitantes, lo que puede tener un efecto positivo en la actividad comercial y en la creación de empleo. En conclusión, las refacciones a los espacios públicos son una inversión importante para mejorar la calidad de vida de las personas, fomentar la actividad económica y preservar la identidad y la cultura de las comunidades. Por lo tanto, es esencial que los gobiernos y las autoridades locales inviertan en la renovación y mejora de los espacios públicos para el beneficio de todos. Si te gustó esta información, te invitamos a darle like al video. No olviden suscribirse al canal para que sigamos aprendiendo juntos acerca de nuestro increíblemente México. Hasta la próxima.